Ciudad de Córdoba, así que muy buenos días Marco, muchas gracias por venir nuevamente aquí a los estudios de Radio Mordisquito. Buenos días Misael, a vos y a toda tu audiencia, la verdad que es un gusto, me siento en casa porque aparte estamos en Alberti, así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer como siempre contar con vos. Bueno, la primera vez que hicimos este programa te invitamos en la primera semana, la primera inauguración de lujo y realizaste un balance de gestión y ahora estamos en plena rosca electoral, así que en primer lugar contanos un poco cómo se dio este proceso para que vos vuelvas a candidatearte como concejal de aquí de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, vos sabés que el armado de listas siempre es una transición importante en cada uno de los espacios políticos que hacen el arco político de nuestra ciudad y de nuestra provincia. En ese contexto tengo el orgullo y el honor de volver a representar a mi barrio, representar al Partido Justicialista en esta lista. En esta lista de Unidos Hacemos por Córdoba, que está compuesta por muchos otros partidos políticos, yo particularmente represento al peronismo de la capital y en ese contexto, con esa apertura y con esa visión que necesita hoy la sociedad, que nosotros dejemos y abandonemos o pongamos a un costado nuestras banderas políticas y solamente tengamos puesta una remera, que es la remera de Córdoba, que es la remera de luchar por todos los vecinos sin diferencias ideológicas, pero por supuesto con una clara intención que es la de volver a Córdoba al mejor de los lugares que nunca se debió haber ido. La decisión fue colectiva, ¿no?, de que vos fueras nuevamente candidato, los tuviste pensando, dijiste no, yo me quiero seguir con el equipo de Martín, o bueno, no, quiero apostar a profundizar lo que venimos trabajando en la ciudad. Bueno, en esta instancia nosotros siempre somos un eslabón más en una cadena de muchos compañeros y compañeras que conformamos estos espacios, te vuelvo a repetir, para mí es un orgullo repetir y es el lugar también donde la estructura te necesita. Aparentemente hemos hecho bien las cosas, hemos estado a la altura de las circunstancias en el Consejo Deliberante representando a un barrio, a un sector de la ciudad que es Alberti, en donde hemos hecho muchísimas cosas pero faltan tantísimas más por hacer, así que la verdad que es un orgullo y por supuesto una responsabilidad muy importante porque representar a un barrio, representar a la gente es mucha responsabilidad y me parece que bueno, uno lo hace con toda la intención de que las cosas salgan bien, de ser lo más abierto y por supuesto de poder escuchar a la mayor cantidad de gente así que bueno, creo que vamos a seguir construyendo, mejorando nuestra calidad de vida en el barrio mejorando los espacios públicos, bueno, haciendo lo que corresponde, ¿no? ¿Qué puntos principales destacás de tu gestión como concejal? ¿Cuáles son las ordenanzas que más te gustó debatir en el Consejo Deliberante? Y también, bueno, ¿qué experiencia te llevas como jefe del bloque? Porque no es poca cosa ser jefe de bloque de un oficialismo en una de las ciudades más importantes de la Argentina Bueno, mira, experiencias importantes como la construcción de lo que fue la Mesa Pueblo Alberti una mesa que se constituyó a partir de nuestra gestión que siempre fue pedida por todas las organizaciones que componen al barrio Alberti, Alto Alberti pero que se pudo dar recién en nuestra gestión a partir de esa composición de esa Mesa Pueblo Alberti nosotros pudimos generar muchas ordenanzas y acciones de gobierno que salían y surgían de esa mesa entonces cada ordenanza que yo tuve que presentar y representar a esa mesa y a nuestro barrio fue un motivo de orgullo, fue un motivo de decir esta es la verdadera política porque no son ideas que surgen en la soledad de uno con la almohada sino es que proponemos acciones que vienen ya habladas, dialogadas, pedidas por los vecinos, por las instituciones entonces bueno, eso fortalece la política, fortalece a las instituciones y es una de las aristas que nuestro intendente Martín Charciora siempre nos pide que trabajemos al lado, junto a las instituciones que son las más representativas del pueblo que son las que elige la gente para poder resolver problemas cotidianos y de esa manera nosotros llegamos a estas instituciones con una mano abierta y los oídos sobre todo abiertos Fuera de off, charlaba con vos y te hacía recordar que seguramente lo tenés mucho más presente que yo porque estuviste, estuvimos en las cámaras cuando te decía, che, ustedes apenas arrancaron no solamente que se comieron el garrón de la pandemia sino que también se comieron un garrón de la pesada herencia, digamos, de la gestión anterior de Mestre el cual tuvieron que abordar un montón de problemáticas que tienen que ver con el desborde cloacal que sufrieron los vecinos de Villa Páez y el daño que también llevó las consecuencias en salud muy rápidamente y severamente y que bueno, que ustedes estuvieron allí presentes poniendo la cara por un problema que indudablemente no era de ustedes pero que se hicieron cargo como si hubiese sido de ustedes desde el primer día Bueno, así es, tal cual vos lo estás narrando, Misael a nosotros, bueno, nos tocó esa realidad esa cruel realidad, aparte de la pandemia nos encontramos un día con que se había desmoronado toda la calle Igualdad y donde había un río de cloacas que corría por esa calle, por esa arteria y luego agarraba la calle Arturo Orgaz dirigiéndose hacia el Club Atlético Belgrano La verdad que fue una situación muy delicada donde los vecinos se vieron vulnerados en su máxima expresión porque fueron contaminados con líquidos cloacales adentro de sus propias viviendas perdían lo poco o mucho que tuvieran una situación realmente desgarradora a la hora de estar ahí ¿Qué hizo nuestro intendente? Lejos de buscar culpables lo primero que hicimos fue formar un COE un centro donde dentro del mismo centro vecinal de Villa Paez instalamos carpas se instaló la Secretaría de Políticas Sociales a través de Raúl Lacaba se instaló la Secretaría de Salud de Ariel Alexandrov Bueno, Martín me pidió que como concejal de la zona me instalara ahí y estuve desde el primero ahí hasta el último día en ese lugar acompañando a los vecinos muchas oportunidades muy enojados ellos con nosotros porque la gente no entiende que uno no fue el generador de esa instancia pero bueno, la responsabilidad era nuestra nosotros estamos gobernando la ciudad y siempre que hubo alguna situación compleja lo que hicimos fue estar en el lugar poniendo la cara para resolver el problema nunca nos hicimos a un costado nunca deslindamos responsabilidades siempre al frente y resolviendo los problemas hoy podemos decir de que esa situación se resolvió nosotros nos encontramos con que esas cloacas los caños eran de más de 40 años los tocabas y se desgranaban como castillos de arena esas eran las obras que decían que hacían las gestiones de Luis Juez de Ramón Mestre que decían que nosotros hicimos las obras que no se ven en la ciudad por eso no nos valoran y cuando nos tocó ir bajo tierra y ver esas obras que no se ven bajo tierra no habían hecho nada nos encontramos con latones tapando huecos en esos en esos caños de desagües la verdad que fue una vergüenza y yo no entiendo cómo no están pidiéndole perdón a la gente cuando se vuelven a presentar como candidatos a gobernador a intendente cómo no le piden perdón a la gente por lo que no hicieron y por lo que hicieron mal pero bueno acá están y lamentablemente hay muchos vecinos que todavía siguen confiando en ellos eso es lo más raro y extraño de esta situación la memoria cortoplacista que a veces existe en la sociedad en nosotros porque somos parte de esta sociedad nosotros los dirigentes políticos yo salgo de la militancia pero de un barrio salimos de esta sociedad entonces hay que ver a la gente a la cara hay que decirles mirándole a los ojos che, ¿qué hiciste? ¿para qué viniste a la política? ¿por qué estás en el lugar donde estás? yo creo que Luis juez tiene una apetencia por el poder nada más que para ostentar cargos porque es él y su familia él encabeza todas las listas él es candidato a gobernador candidato a intendente y su hijo ahora candidato a concejal la verdad que no entiendo cómo pueda seguir la sociedad tan dolida tan vilipundeada seguir sosteniendo individuos de la calaña de este tipo perdón que me haya ido del tema no, no pero está está perfecto libertad para poder hablar con total tranquilidad Marcos pasamos de un alberdi que limita con bueno con Villa Paez entonces desde el desborde de las cloacas a bueno a pasar a tener plazas recuperadas con mejor iluminación que implica también mayor seguridad en esta zona la recuperación de la cervecería la recuperación de muchos espacios autogestivos ha habido mucha voluntad política por parte de ustedes ¿no? para poder recuperar espacios que estuvieron abandonados y hasta en un momento incluso objetos de negocios inmobiliarios por parte de la municipalidad en gestión anterior mira nosotros como bien decís hay una decisión política y esa decisión política era la de volver a Córdoba al brillo que nunca debió haber perdido nosotros en nuestro barrio particularmente y desde esta construcción colectiva de la que te hablo de la mesa pueblo alberdi empezamos a pensar el alberdi que necesita la ciudad de Córdoba y la ciudad de Córdoba necesitaba un alberdi más verde con muchos más árboles porque éramos uno de los barrios que menos cantidad de árboles teníamos en la ciudad hoy estamos en iguales condiciones que el resto por la recuperación de tantos espacios verdes la recuperación de la costanera la recuperación de la plaza Colón la recuperación de la plaza Jerónimo del Barco la plaza la primer plaza de bolsillo que tuvimos en la ciudad fue la nuestra la Elvira Ceballos que era un espacio contaminado de basura y oscuridad que estaba enfrente al hospital de clínicas más de 30 años ese lugar estuvo como sitio baldío hoy es un espacio iluminado que recibe a niños y familias enteras disfrutando todos los fines de semana la recuperación de la cervecería Córdoba un ícono de la historia de nuestro barrio donde bueno es un ejemplo de la lucha colectiva porque ahí están los ex trabajadores de la cervecería a la cabeza con Dante Martínez que era el presidente del centro vecinal en el inicio de nuestra gestión hoy es Vanessa Ullúa la nueva presidenta del centro vecinal de Alberti con los cuales a veces acordamos a veces no pero justamente ese es el ejercicio de la política poder sentarnos dialogar pero siempre pensando en lo mejor para el barrio y así es que logramos recuperar ese espacio abandonado donde tanta gente tantos vecinos fueron estafados y hoy es un lugar de esparcimiento donde estamos llevando adelante la feria de la economía circular que inauguramos el fin de semana pasado y este fin de semana va a volver a funcionar para todos los vecinos que puedan ir a visitarla van a ser bienvenidos sábado y domingo a partir de las 13 horas y hasta las 18 por el frío que hace y aparte bueno el espacio para la plaza de bolsillo que hicimos atrás hay una cancha de fútbol para discapacitados visuales pero que también la utilizan los niños los jóvenes y está muy bien que lo hagan porque los espacios públicos son para todos así que esa alegría de poder hacer cosas que la gente que vos ves que terminás de inaugurarlo y está llena de niños de gente de familia la verdad que estamos muy complacidos de poder modificar estas realidades para eso vinimos a la política y estamos creo que lo hemos logrado con creces hablaste recién mencionaste de la cuestión deportiva una de las disciplinas que es muy importante para la contención de muchos jóvenes ¿no? ¿han tenido algún tipo de articulación por ejemplo con la institución del Club Atlético Belgrano en Alberti? sí, por supuesto con el Club Belgrano es parte de la conformación de la Mesa Pueblo Alberti es una institución a la cual nosotros apoyamos y nos apoyamos en ella porque siempre nos abrió las puertas durante la pandemia hemos hecho muchas reuniones de la Mesa Pueblo Alberti dentro del Club Belgrano es una institución que aporta a la realidad social de nuestro barrio cotidiana y con los cuales hacemos muchas acciones en beneficio del resto de los vecinos bueno recordemosle a la audiencia que nos encontramos con Marco Vázquez él es el actual jefe del bloque del Consejo Deliberante por el oficialismo Hacemos por Córdoba y también actual candidato nuevamente a concejal por el espacio Hacemos Unidos por Córdoba te quería llevar un poco a lo que es la rosca electoral aquí de la de la Municipalidad de Córdoba y quería preguntarte acerca de esta esta alianza que bueno que plantean en Capital con el PRO cuál es tu visión al respecto y bueno que le cuentes un poco también a muchos oyentes y oyentas peronistas aquí de la ciudad de Córdoba que están todavía como indecisos o que no saben qué hacer por esta esta alianza por qué tienen que seguir confiando en Hacemos Unidos por Córdoba bueno en primera instancia yo les pido el voto de confianza a todos los vecinos porque creo que están a la vista las obras que hicimos no solamente las obras en cuanto al espacio público la iluminación el asfalto sino también las otras obras la recuperación del teatro comedia para toda la cultura la recuperación de espacios como por ejemplo el centro operativo descentralizado de nuestro CPC Colón donde funcionaba el bowling el antiguo bowling hoy tenemos un espacio lleno de maquinaria que resuelve los problemas de los vecinos a corto plazo al frente de ese centro operativo tenemos un centro de urgencias odontológicas 24 horas no había en la ciudad uno de ese tipo no había uno en el país de ese tipo y nosotros hacemos ese tipo de políticas pensando en los que menos tienen pensando en los que tienen otras oportunidades y también les tenemos que resolver problemas nosotros gobernamos para todos no gobernamos para nichos no gobernamos para un espacio político en particular gobernamos para todos los ciudadanos y es por eso que en esta oportunidad entendiendo la realidad social compleja que hay esta grieta que se vino a instalar en la Argentina hace ya varios años y que lo único que está haciendo es endeudarnos y llevarnos hacia atrás nosotros en Córdoba nos unimos a los mejores dirigentes de los distintos espacios políticos para componer un frente que nos permita seguir avanzando y creciendo mostrándole a la ciudadanía que tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa a discutir pero discutir hacia adelante para seguir creciendo no para tirar para atrás no para dividir es para crecer así que ese es el sentido con el cual hemos incorporado no un sello político hemos incorporado los dirigentes políticos mejores para continuar creciendo nuestra ciudad y creciendo nuestra provincia ¿Crees que esta alianza puede condicionar la gestión peronista digamos en la ciudad de Córdoba? No, en lo absoluto nosotros hace años que venimos siendo un frente electoral antes éramos Hacemos por Córdoba compuesto por muchos partidos políticos del socialismo entre ellos el GEN muchos otros partidos políticos que siempre estuvieron y nosotros siempre gobernamos de la misma manera con acción social con criterio hacia todos los sectores con el sector privado con el sector público con las universidades con las instituciones nosotros no estamos cerrados a una visión política por supuesto que tenemos los dirigentes que venimos del peronismo una impronta de justicia social que siempre vamos a refrendar y ponerlas en las políticas de estados que estén vinculadas a la gestión pero también hay que abrir la cabeza y tener una visión más amplia y ver cuál es el aporte de los otros dirigentes y sumarlos para mejorar que esas políticas lleguen a lo más profundo de nuestra sociedad Marcos ¿cuál es tu visión con respecto a la oposición política que hoy también presenta candidatura en la municipalidad de Córdoba? Lamentablemente me gustaría que hubieran aceptado un debate con nuestro candidato a gobernador Martín Charchora juez terminó incidiendo en esa posibilidad porque él solamente quería debatir con Martín Charchora y Martín dice somos 11 los candidatos ¿por qué no debatimos todas las ideas? ¿por qué yo tengo que debatir solamente con este individuo que lo único que hizo fue hacerle daño a la política y a la provincia y a la ciudad? Vamos a debatir todos y él y aparentemente algunos medios no han querido ese debate tan abierto como corresponde tan institucional tan democrático parece que no son tan democráticos entonces bueno lamentablemente no vamos a tener esa posibilidad de escucharlos pero entiendo que esta oposición este sector político que hoy nos enfrentan las elecciones no tienen nada para mostrar hablan bien como dice nuestro vice intendente Daniel Passerini de lo que hicieron mal hicieron todo mal y ahora nos quieren dar cátedra de cómo hacer las cosas creo que la sociedad lo va a saber entender va a ser la lectura adecuada y va a elegir a la gente que hizo que resolvió los problemas que le cambió la vida que les mostró que hay una posibilidad de hacer política de otra forma Martín se habla de que Martín está teniendo una medición de 10 puntos arriba por su principal figura opositora lo que indudablemente conduciría a ser el próximo gobernador de Córdoba quería preguntarte si este resultado también se puede trasladar a la ciudad de Córdoba capital y que Daniel gane cómodamente estas elecciones hoy nosotros estamos pensando en la elección provincial donde Martín está muy bien posicionado pero nosotros vamos a trabajar hasta el último día para que no queremos ganar por poco nosotros queremos hacer una muy buena elección queremos que la gente decida y decida por el bien de la ciudad y decidir por el bien de la ciudad y de la provincia es acompañarlo Martín y entendemos de que Daniel es parte de esta construcción siempre lo fue desde el primer día trabajamos en equipo es una persona de bien es médico un tipo que todos los lunes va y dona su tiempo y su conocimiento su sapiencia a los que menos tienen y contribuye en la acción social con el padre cura Oberlin en la allí en en la sección de quinta estamos hablando de buenas personas estamos hablando de gente de bien gente sana que no vino a la política a gritar a exasperarse estamos trabajando todos los días nos levantamos para modificar la realidad de nuestra ciudad y nos dormimos pensando qué vamos a hacer al otro día para seguir cambiándola bueno le recordamos nuevamente la audiencia que nos encontramos con Marco Vázquez actual candidato a concejal por la ciudad de Córdoba por el espacio Hacemos Unidos por Córdoba Marco quería preguntarte un poco por el panorama nacional en el marco de la candidatura ya oficial de Juan Eschiaretti que ya tiene incluso bueno lo que sería una el seso ya y la declaración es de la vice la candidata vicegobernadora Miriam Prunotto dijo que su máximo deseo es que haya una fórmula entre Eschiaretti y Manes digamos cuál es tu visión al respecto bueno mi visión por supuesto nosotros venimos de un modelo de provincia que creo que hace una nota distintiva del resto de las provincias del país lejos de querer ser una isla hoy nos auto percibimos como una de las provincias mejor gestionada con un proyecto importante de ciudad de provincia que creemos que podemos exportar a nivel nacional Juan Eschiaretti es un tipo que ha trabajado mucho con las instituciones con el sector privado con el campo que es uno de los motores económicos de nuestra provincia y no tenemos enemigos en la política ni en las instituciones entonces entendemos de que tiene toda la capacidad para llevar este modelo a nivel nacional y dejarnos de grietas dejarnos de peleas y construir hacia adelante con todos los sectores por eso no nos no nos asusta cuando se sienta en la mesa con todos los dirigentes políticos a nivel nacional porque hay que sentarse y hay que escuchar a todos nos tenemos que escuchar entre nosotros no nos podemos seguir gritando y peleando entre nosotros porque no resolvemos nada el diálogo y la construcción política que tenemos nosotros en nuestra provincia lo queremos llevar a la nación para que este país salga de una vez por todas hacia adelante se hablaba mucho en los últimos en las últimas semanas de esto de una posible que finalmente no se dio que no fue así incorporación de Juan Eschiaretti al espacio de Juntos por el Cambio que se dijo en el interior del peronismo aquí en Córdoba que se habló en ese momento bueno por supuesto que generan muchas posibilidades de de criterios disparidad de criterios en la militancia en los compañeros en los distintos referentes de este hacemos por Córdoba pero es este el criterio el que te estoy comentando la instancia del diálogo de la apertura de encontrarnos con todos aquellos que entienden de que al país hay que sacarlo y que hay que eliminar esta grieta y en las discusiones vos viste no es que se ganan no se pierden cuando se generan acuerdos los acuerdos siempre van en mejoras de lo que estás queriendo resolver y nosotros queremos resolver este país y nos vamos a sentar con todo el mundo para resolverlo con el mismo criterio siempre de avanzar y de recuperarlo para todos los argentinos no hay otro criterio no hay una instancia que nosotros digamos no el peronismo o nosotros solamente somos capaces evidentemente no hemos podido encontrar en estos últimos 20 años 15 años la posibilidad de que alguien saque al país desde el lugar donde está estamos endeudados lo han endeudado la grieta lo endeudó la grieta nos está llevando a esta alocada instancia donde el dólar se dispara donde la inflación está incontrolable entonces tenemos que parar con todo esto y hay que sentarse dialogar y herramientas vamos a encontrar también vamos a encontrar que esta grieta y estas discusiones han sumado otros sectores que son la antipolítica que quieren venir a ganar un espacio y que vienen proponiendo destruir todo lo que hemos construido todo lo poco que queda en pie vienen a querer arrasarlo seamos cautelosos elijamos bien tenemos proyectos nuestro gobernador es una persona que entiende y que sabe gobernar lo ha hecho en nuestra provincia y de la mejor manera y creemos que a nivel nacional lo podemos acompañar en ese sentido le recordamos nuevamente la audiencia que nos encontramos con Marco Vázquez él es candidato a concejal de Hacemos Unidos por Córdoba aquí por la municipalidad de Córdoba Marco siguiendo en esta discusión en el plano nacional yo te quería preguntar si crees que hay bueno algunos dirigentes a nivel nacional hablan de una crisis de representación política debido digamos a la crisis económica que no se ha podido resolver algunas cuestiones vos crees que hay una crisis de representación política a nivel nacional no lo que entiendo es esto que hay una crisis política donde no se están pudiendo poner de acuerdo donde aparentemente muchos creen que el que más enojado está y más grita o más loco se pone va a resolver las cosas y acá necesitamos gente cauta gente que piense realmente en los ciudadanos y que nos digan de verdad cómo van a sacar este país adelante esa persona se llama Juan Eschiaretti y es a quien nosotros vamos a acompañar para que sea nuestro candidato presidente ¿cómo estás viendo hoy la situación además de económica social en Argentina que repercute indudablemente en Córdoba en la provincia en la ciudad en distintos lugares con respecto a la crisis inflacionaria y es lamentable nosotros vemos a diario porque caminamos permanentemente las calles de nuestra ciudad nosotros estamos digamos cuando entramos a nuestra ciudad había más de 100.000 vecinos que no tenían el acceso al agua potable nosotros hoy le hemos llevado ese servicio ese derecho a más de 80.000 vecinos en ese caminar en ese escucharlos y ver sus necesidades e ir resolviéndolas urbanizando distintos espacios porque aparte de resolver los problemas del centro y de los barrios periféricos también vamos a lo más periférico a resolver a generarles contención a que sepan de que somos un gobierno que estamos para todos y tenemos la oportunidad de hablar y de ver el sufrimiento en la gente a diario hay muchos vecinos que no están llegando a fin de mes nosotros entendemos que tenemos que parar con esta locura de país y poder darle una mano a todos los que quieren trabajar a los que no pueden llegar a fin de mes porque toda la gente quiere trabajar quiere ganarse su pan quiere ganar vivir en una casa digna tener la posibilidad de llevar sus hijos al colegio tenemos que darle esa posibilidad no puede ser que a esta altura del partido con la riqueza que tenemos en nuestro país no podamos darle esos beneficios a la gente bueno Marcos no quiero dejar pasar por alto que hay una fecha especial porque se conmemora el nuevo trágico aniversario del bombardeo plaza de mayo quería preguntarte en este siglo actual del siglo XXI si hoy el peronismo sigue sufriendo esta persecución ideológica por parte de la justicia por parte de los medios si es difícil que lo proscriban al peronismo en términos de nivel nacional y provincial algunas palabras alusivas en este día la verdad que si es una fecha fatídica para nuestra historia como partido político donde hemos sufrido muchísimas veces esta situación de violencia de querer proscribirnos hoy nosotros entendemos de que la política atraviesa otra dificultad que es la necesidad de ponernos de acuerdos entre nosotros para poder sacar este país adelante creo que la proscripción que podemos tener hoy nos la auto imponemos en la imposibilidad de poder gobernar de la mejor manera sacando este país acordando con el resto de las fuerzas políticas no hace falta entregar ninguna bandera tengamos las sostengamos las elevemos a nuestras banderas ideológicas pero nos pongamos la camiseta de Argentina resolvamos los problemas y de esa manera vamos a terminar con las inequidades y con todos los otros problemas hay que generar un país donde el diálogo sea la bandera no podemos seguir dejando que sucedan situaciones institucionales incoherentes con la realidad que nosotros necesitamos la institucionalidad es fundamental por eso nosotros como partido político hoy nos abrazamos con un montón de otros espacios y vamos hacia adelante en ese sentido no hay posibilidad de proscripción alguna bueno y por último Marcos que le dejes un mensajito a todos los cordobeses y cordobesas que en este momento te están escuchando y que te van a escuchar en la post digamos producción en la entrevista que va a estar en Youtube bueno por qué tienen que votar a hacemos unidos por Córdoba bueno primero agradecerles a todos los que están escuchando ojalá pudiéramos en algún momento encontrarnos con la mayor cantidad estaría muy bueno en algún momento hacer una radio abierta en alguno de los espacios recuperados en nuestra ciudad y poder invitar a los vecinos a dialogar al debate a que aporten a que discutamos yo entiendo que nos tienen que seguir acompañando a nosotros porque queremos una mejor ciudad para todos y en ese contexto lo están viendo las realidades indican todo lo que hemos modificado todo lo que hemos recuperado y lo hemos hecho con cientos de vecinos que son parte a veces de nuestra construcción y en la mayoría no nosotros acordate que nos votó a ver más de un 60% de la ciudadanía de Córdoba no nos votó cuando llegamos a gobernar nuestra ciudad y gobernamos para todos y nunca les pedimos a nadie a ver a quién había votado ni de qué religión eran ni de dónde venían nosotros gobernamos para todos por eso creo que somos la mejor muestra de lo que hay que hacer en política y por eso les pido el acompañamiento a los vecinos bueno muchísimas gracias Marcos por tu tiempo gracias a vos gracias gracias a vos